Una familia marcada por la desgracia La violencia desencadenó el infierno Un ajeno pasado que selló su presente ¿Por qué me haces esto si yo lo único que hago es amarte? Ella decidió cobrar venganza con sus propias manos ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Te pasa! ¡Maldito! ¡Avanda! ¡Dile a tu mamá que te venga a ayudar! Me marcó Próximamente ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo!